Santiago OVNES PRODUCCIONES TOROMACHO TOROMACHO FORGES Así me gusta que bailes Con el talteado que te compré Linda Santiago Y ahora nos vamos a Uquimarca Pelio Matos Y esposa Maximiliana Rieta En Pilcomayo Luis González y esposa Juliana Méndez e hijos Salucha, salucha Y van llegando las cajas de cerveza Con Carlos Guerra y esposa Sarita González y hijos de Pilcomayo En cargo a Paxia Jacinto Salvador Mi esposa Justa Reyes Estira, estira Cusucuy, cuy Si en Italia Si en Italia Si en Italia Para mi patrino Milo Torres Mi esposa María Valer Alden Lavail Una vueltecita Otra vueltecita Una vueltacita Otra vueltecita Dale, dale, dale Otra vueltecita ¡Gracias!